Yo quisiera agradecer primero a todos los surfistas que están participando en este ALAS, lo decía precisamente Karin Sierra Alta, el presidente de ALAS, y el mismo sentimiento, esto es una oportunidad grande para todos aquellos atletas que quieren hacer de su vida el surf. Los surfers viajamos de país en país disfrutando las olas y siempre escogemos lugares donde hay consistencia de olas, el Salvador lo tiene. Segundo, hay seguridad, el Salvador tiene la mejor seguridad del mundo. Realmente el compromiso, como siempre he dicho, en El Salvador es totalmente horizontal, se comprometen todo gobierno, autoridades, empresa privada, ya entienden el lenguaje de nosotros, ya entienden lo que nos gusta y es por ello el éxito en todos los eventos que se están haciendo el surf y ahora por qué no Miss Universo. Agradecer al INDES, agradecer a la federación, a la municipalidad por todo lo que están haciendo. Así que les deseo la mejor suerte del mundo a todos los participantes de más de 18 países, pero sobre todo a los nuestros.